ahijado de Carmen Salinas, asegura que tiene daño cerebral irreversible. Carmen Salinas daño cerebral irreversible. La actriz mexicana Carmen Salinas fue hospitalizada por sufrir un derrame cerebral, y todo México se encuentran al pendiente de la salud de la originaria de Torreón, Coahuila, México. Ante los medios de comunicación, el ahijado de Carmelita, Jorge Nieto, compartió el último informe médico que le dieron en el hospital. De acuerdo con las palabras de su ahijado, Carmen Salinas habría sufrido daños cerebrales irreversibles, por lo que estría complicando su salud. Cabe mencionar que tras el accidente cerebrovascular sufrido por la artista mexicana, mientras se encontraba en su domicilio, sus condiciones podrían empeorar, según Infobae. Afirman que Carmen Salinas sufrió daño cerebral irreversible. Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen, y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar, dijo Jorge Nieto ante los medios de comunicación que están al pendiente de la salud de la actriz. Carmen Salinas daño cerebral irreversible. ¿Ya presentía algo malo? Había compartido su testamento. Aunque no ha muerto, pese a varios rumores que se dieron anoche, hoy se ha destapado un vídeo en el que Carmen Salinas, productora y actriz de aventurera, revela que su testamento ya está hecho, y su herencia repartida, esto con el objetivo de que no exista conflicto entre sus familiares a la hora de su partida, así lo informaron varios medios de comunicación como SDP Noticias y Univisión. La información que dieron a conocer se desprende de una entrevista que le hicieron para el programa de hoy que se publicó en julio de este año, cuando le preguntaron si ya tenía todo listo, para cuando sea su partida, sería valiente y de muy buen humor, dijo que tiene todo repartido y en orden, para que no tengan problemas o peleas después de su muerte. Carmen Salinas daño cerebral irreversible. ¿Qué aspectos consideró en su testamento? Carmen Salinas siempre ha sido una persona que busca ayudar a los demás, y así lo confirman testimonios de sus compañeros de profesión, por lo cual se ha ganado el cariño de muchas personas dentro y fuera de los escenarios, y eso no podía faltar con su familia, por lo cual buscó la forma de que todo fuera parejo y que no se presenten peleas por sus posesiones. En la entrevista, dio detalles de cómo se repartirán sus cosas, y además, confesó cómo consiguió una de las posesiones más queridas que tiene aún, y que pasará a las manos de alguien muy querido de su familia, ya que no piensa dejar en la calle a nadie, porque nunca fue así con nadie, así que sin más preámbulos te diremos cómo queda su testamento. Archivado como, Carmen Salinas testamento. Carmen Salinas daño cerebral irreversible. ¿A quién dejará su herencia? La productora y actriz de Aventurera fue clara y precisa al decir qué dejará y para quiénes, y comenzó al decir, que el estudio de Carmen Salinas ya está preparado para las hijas de Pedro, su primogénito quien en 1994 falleció por cáncer de pulmón, aún con tristeza en su rostro y con voz pausada, dijo que eso ya está definido para las descendientes de su hijo. Luego sin titubear, la actriz de Aventurera dijo que la casa donde actualmente vive será para su hija María Eugenia, por lo que no tendría que existir problemas para el momento en que ella llegue a faltar, ya que no quiere que suceda como en casos de otros artistas en que sus familias tardan años en recibir la herencia por pelear las posesiones. revela cómo compró su casa. Incluso, se dio tiempo para contar cómo es que obtuvo esa casa. En la entrevista estuvo acompañada por el actor Eduardo Yáñez, quien con cubrebocas siempre la escoltó sentado en el sillón. Allí, la actriz de Aventurera, que hoy está postrada en una cama por un derrame cerebral, y se dio oportunidad de relatar la historia de cómo se hizo de su patrimonio. Dice que terminó de bailar y un hombre le dio un papel. Pero sin verlo, se lo metió al brasier y al llegar al camerino, lo sacó y se dio cuenta que era un billete de lotería. Era un billete para el 24 de diciembre de 1966 con el número 30.444 y me sacó la lotería, 350 dólares mil pesos, algo así como un poco más de 17 dólares, y con eso compré esta casa. Dijo. Para ver el vídeo haz clic aquí. Archivado como Carmen Salinas Daño Cerebral Irreversible.